En su discurso el presidente de la república anunció la construcción de un aeropuerto precisamente en Chinchero, en esa linda ciudad y muy turística. ¿Cuál es el punto de vista suyo como autoridad al señor alcalde Juan Carlos Gómez? Mire, nosotros estamos aquí justamente en Lima para ver el tema con amplitud y hoy venía a conversar también con las principales instituciones que están a cargo de esta concesión del aeropuerto internacional de Chinchero. Lo que a nosotros nos parece realmente una cosa de sorpresa como ya es típico en este país. ¿No lo sabían ustedes? Bueno, no, ¿no? El tema de la oposición a la construcción del aeropuerto internacional de Chinchero. Pensamos nosotros después que el anuncio del presidente, ¿no? Las cosas iban a ir en marcha. Pero han salido algunos grupos de interés que no conocemos, ¿no? Y que estamos justamente para decirles, ¿pero qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué siempre el peruano tiene que ser enemigo de otro peruano? Y francamente nosotros, lo que a nosotros nos parece es que este proyecto tiene treinta y cinco años y recién se ha dado la voluntad política en el mensaje del presidente Ollanta y además también al presidente regional del Cusco para poder llevar a cabo este proceso tan importante de la construcción. Son treinta y cinco años de estudio, de trabajo, pero que esta vez sí es la mejor oportunidad para desarrollar. Y hemos escuchado diversas voces oponiéndose a la construcción. Pero estamos en compañía también del doctor Julián Palacín, presidente de la Comisión Consultiva de Derecho Aeronáutico del Espacio y de la Aviación Comercial del Colegio de Abogados de Lima. Muy buenos días, doctor Julián Palacín. Buenos días, Yorca, y buenos días, amigos oyentes de Radio San Borja. Bueno, denos su punto de vista acerca de si usted está de acuerdo y cuáles serían los sustentos para poder construir un aeropuerto un poco respondiendo también o haciendo frente a las voces que se niegan a la construcción de este aeropuerto internacional en Chinchero. Bueno, yo estoy de acuerdo y represento la voz del Distrito Colegio de Abogados de Lima que tiene cincuenta y cinco mil agreviados y es la conciencia jurídica del país. Y la comisión especializada de mi presidencia respalda al pueblo del Cusco, al gobierno regional y al alcalde Chinchero. Pero acá hay un tema muy importante. Yo fui presidente de la Corporación Peruana de Aeropuertos de Aviación Comercial Corpac y el 28 de enero del 2013 pedí un documento público a proinversión al señor Yulfo en esa época que se lo voy a dejar, Yorca, en el cual precisamente yo revisé el estudio de la Currian Brau y le hice las observaciones al proyecto del aeropuerto de Chincheros y dije en su momento que no se habían presentado los planos de espacios aéreos el estudio de la Rosa de Vientos, la topografía general de la zona donde se contribuye el aeropuerto, las proyecciones del tráfico. También dije que desde mi punto de vista y en base a un libro que yo publiqué hace 18 años sobre la internalización de los anexos de la OASI que teníamos que compilar el proyecto con el anexo 14 al convenio de la OASI. Es decir, yo fui el funcionario del Estado que dije esta es la ruta jurídica por favor este estudio esté incompleto, subsánenlos. En estos 10 años los gobiernos que sucedieron se encargaron a través de una consultora española, consultoras coreanas de subsanar todas las observaciones que yo hice como presidente de Corpa y se consiguió un informe final de la organización de la aviación civil internacional, la OASI que dio el pase técnico y jurídico de conformidad al anexo 14 sobre el aeropuerto. Entonces, técnica y jurídicamente, sí es viable el proyecto y cumple con las normas internacionales. Ahora, ¿qué pasa? Acá han salido voces pero están deslegitimadas. ¿Por qué? Porque usted me dice que ha hablado el llamado presidente de la Asociación de Pilotos Peruanos pero los periodistas tienen que investigar. ¿Y quién es este señor? ¿Y cuántos pilotos representan esta asociación? Esta asociación no le integra ningún piloto de LAN, ningún piloto de STAR, ningún piloto de LSE de Perú, ningún piloto de Peruvianerla. Es decir, son cuatro señores de la década del 60 al 70 que han creado su grupito y que opinan. Tienen legitimidad de hacerlo, pero la opinión pública tiene que saber que los pilotos del Perú, los 10.000 pilotos que pueda tener el Perú, no han manifestado su opinión y no se han expresado a través de esta opinión. Sabemos la importancia que tiene el contar con un aeropuerto internacional en cualquier lugar del mundo y en especial en nuestro país. Pero usted particularmente tiene otro punto de vista con respecto al sustento de por qué sí se debe hacer este aeropuerto y es que señala usted que desde este punto se podría localizar a las aeronaves que violan el espacio aéreo. Así es, hay un proyecto de ADS en Corpac que se va a implementar en el aeropuerto de Chinchero y vía GPS vamos a poder tener un mayor control sobre las aeronaves del narcotráfico internacional que violan todos los días nuestro espacio aéreo y llevan drogas altas. Y yo recomiendo que se investigue, hay una asociación antidrogas de Argentina que está hablando sobre este grave problema de que en esa zona no hay control del Estado. Ese es un aspecto. Pero el otro tema es el económico. El Cusco va a recibir 5 millones de turistas directos que sí van a venir desde Europa y Estados Unidos contra lo que acaba de opinar la revista Caretas. Cualquier avión que venga de Estados Unidos o de Europa sí va a poder aterrizar en Chincheros. Caretas dice lo contrario, no está bien informada. Lo que pasa es que hay que aclarar que cualquier aeropuerto de altura cuando un avión sale, sale castigado por el peso. Lo mismo que ocurre en La Paz. La Paz es un aeropuerto que tiene más altura que Chinchero. Y si La Paz, que tiene más altura que Chinchero, opera con normalidad y operan los Airbus, los Boeing, ¿por qué no en Chinchero? ¿Cuál es el problema? Nosotros creemos que Cusco va a recibir 5 millones de turistas directos por año. Es decir, en un año, 5 mil millones de dólares. Estamos hablando de un proyecto que un año es toda la inversión de conga. Hay que apoyarlo. Bien. Muchísimas gracias al señor alcalde de Chinchero, del distrito de Chinchero, en la provincia de Urubamba, Cusco. El señor Juan Carlos Gómez. Y gracias también al doctor Julián Palacín, presidente de la Comisión Consultiva de Derecho Aeronáutico del Espacio y de la Aviación Comercial del Colegio de Abogados de Lima. Gracias a ambos por su participación aquí. Vamos a continuar nosotros informando.